Muy buena gente, pero si me enrede no voy a dejarme Fue como un sabor, así tiene la presión Sale el coraje, mejor no le cale Quisiera negarme, no respetarme, daré ese gusto De verme enterrado y de berrancho No fue por miedo, fue por astuto Qué diferente soy, me va mejor, no pasa ni gracias a Dios No mando mis amigos en Tijuana En los cales, el que siempre me acompaña En los antro, en los amosos, no verán Paseando por Colichi con el Yuki, mi velito Con el chino, con el Tachis y Montito Los baritos salen del transiestan El tapón y el caño, con el caño, con el caño, con el caño Pero no te llego a brindar Hay muchas cosas que son importantes y les voy a hacer claro Mis amigos en Tijuana, en los cales, el que siempre me acompaña En los antro, más famosos, no verán Paseando por Colichi con el Yuki, mi velito Con el Chino, con el caño, con el caño, con el caño Y si monchito, los cueritos salen del transiestan El tapón y el chino, con el caño, con el caño Y se le ha pegado, se lleva a brindar Vámonos, avanzamos con un parrito de los noviecitos que ahora